Hoy tenemos en el videoblog de oibic.com una nueva carrera, Interclubs, esta vez a tres tandas, hemos hecho un ciclo y mitad, y hemos hecho tres carreras de alrededor de 10 kilómetros cada una. Una primera carrera en Richmond, que acababa un poquitín después del primer repecho, esta ha sido de 14 kilómetros. Una segunda carrera en el circuito clásico de Londres, de London, 10 kilómetros justos, dando dos vueltas al centro histórico de Londres. Y después, después hemos hecho el circuito de Innsbruck, 10 kilómetros, acabando en el Innsbruck.com. Bueno, y sin más, os vamos a dejar, mientras terminamos de montar el siguiente rodillo H3, para enviarlo a Rubén con la carrera. Esperamos que os guste. Bueno, pues aquí va a dar comienzo la sexta carrera Interclubs oibic. Vamos a hacer un repaso a los que están hoy con nosotros. Además de oibic, el club de crono de Jordi Jiménez de Guecho, el club trientrenos de Alejandro Santa María de Madrid, capitaneado hoy por Castellano Márquez Insu. También ha venido hoy el Tri Laguna de Valladolid, capitaneados por su jefe de filas, Óscar Puyol, presentador del GCN en español y ex ciclista profesional. Y bueno, también tenemos con nosotros chicos del Tri Rioja, que junto con el club tritones de la Rioja están consiguiendo que la Rioja vaya a tener pronto federación propia de triatlón. Venga, que ya casi lo conseguís. Y vamos a dar también la bienvenida al club triatlón Tarragona y al club triatlón Oviedo Tri For Feet de Ramón Villa Posada. Bueno, y cómo no, al tricanet de Ramón Ejeda, que ha sido el ganador estelar de esta carrera. Que bueno, vamos con ella. Dani, ¿te ha gustado hacer la carrera Oivic por primera vez? Bueno, la carrera Oivic, la sexta carrera Oivic, me ha encantado. Es mi primera carrera, me lo he pasado teta. ¿Y por qué? Pues porque hemos hecho tres tandas. La primera acababa un poquito después de ese repecho empedrado tan chulo que hay en Richmond. Entonces la carrera iba cogiendo, cogiendo el ritmo poco a poco, poco a poco, poco a poco, a más, a más, a más. Ya cuando se acerca el viaducto ese que ves a la derecha y dices, madre mía, aquí me quedan dos kilómetros antes de la rampita. Y efectivamente ahí la gente se pone a darle, a darle, a darle. Y en la rampita ahí tienes que tomar la decisión. ¿Qué haces? ¿Ya lo das todo o aguantas un poquito? Aquí y poquito a poco. Y usé el Power Up, conservador también, muy conservador. Daddy, ¿y por qué conservador en vez de no ser riesgado? Pues June, porque tres carreras, poco a poco, ir sumando posiciones. Aquí, bueno, pues igual si no quedo cuarto, quedo quinto y si no quedo sexto, pero no quemo naves que son tres carreras. Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, pues nada, lo primero que lo hemos pasado bastante bien estos días con el tema de las carreras. Y luego el último día, que fueron las tres tandas, digamos, pues ya corrimos por equipo, como un equipo realmente, porque bueno, al final... Y nada, hicimos un poquito de estrategia de equipo. La primera tanda que era plana, excepto el final que acababa en un repecho muy fuerte y con los ruidos inteligentes, pues la verdad que se hace bastante duro. Y nada, fuimos controlando y justo en el repecho Puyol y Sergio, que estábamos en esa carrera, me dijeron que atacase en el repecho, que lo probase, porque bueno, era un kilómetro y podía salir bien. Nada, en cuanto cogía Ejeda a rueda, ataqué y arriba al final del todo, al coronar, me pasó Ramón Ejeda y creo que Insu. Y no pude coger la rueda, estaba ya reventado y nada. Me tiré para abajo a meta y me pasó mi compañero Puyol y nada, creo que entré cuarto. Muy bien, César. Gracias. Gracias, Trilaguna. Buen trabajo en equipo. Yo soy este, Edu Oivic, a la cola de la cabeza de carrera. Voy detrás de una buena rueda, Jordi Jiménez. Luego me reconoció que se había despistado un poquitín antes con una llamada. Yo llegué arriba donde tuve el empujón drafting que aproveché para pasar a Jordi y cabaneros del trío Ibi y de forma conservadora te vi al fondo, pero no seguí apretando. Preferí controlar a los de detrás. No sabía que ibas tan cansado. Mientras delante me perdía efectivamente como Óscar Puyol quedaba de segundo adelantado in extremis por Ramón Ejeda de Tricanet, mientras que Insu quedaba en tercera posición. ¿Y la segunda carrera en Londres? ¿Habías estado en Londres alguna vez? Pues sí, había estado en Londres contigo, hija mía, pero no había estado en Londres como hemos estado en Londres en esta segunda carrera llana, llana, que eso fue ya en plan nada, a sprint. O sea, sprint puro y duro, giro a la izquierda, recta final, y he de reconocer que ahí me puse un poquito de pie en la bici e hice un pequeño y tímido, tímido sprint, sin pasarme, que si no me quedo así, así, luego la segunda era plana, así que nada, también corremos como equipo, aquí ya Rubén pudo entrar en el meetup y decidimos ir los cuatro en el grupo, intentando tapar los huecos y demás para que en el sprint puro pudiese rematar la faena. Muy bien cerrado los huecos, César, aquí, bueno, pues te paso a ti nada más, porque venías cansado, delante de mí llega Íñigo, buen trabajo para Íñigo de Oibic, ganador Óscar Puyol, segundo César Ejeda, tercero Insu. Pues a ver, intenté grabarme las tres carreras, no, perdón, intenté grabar a los pros al final de cada carrera, empecé grabándome a mí porque era la primera vez que competía, pero claro, imagínate, subes Richmond, el repecho empedrado, 180 pulsaciones, pues no te da para grabar, sin gafas, en el portátil, la segunda carrera al final igual, estás ahí de sprint, de volverte de pie en la bici, pues no grabas, entonces ya en la tercera, pues tuve que grabar, porque era una subida a Innsbruck, al Com de Innsbruck, que son seis kilómetros subiendo, digo, bueno, pues me pongo aquí a grabar a los pros, a Óscar Puyol, el presentador de GCN, que había quedado segundo en la primera, primero en la segunda, y si ganaba, pues ganaba, a César Egeda, que había quedado primero en la primera, segundo en la segunda, si ganaba, ganaba, además apareció Alex Santamaría por ahí, que venía de un entreno suyo en Zoom, y que se puso también ahí a subir con todos, y estaba también Innsubetri Entrenos, que apareció por ahí dándolo todo en el alto de Innsbruck, y dije yo, bueno, pues yo me quedo ahí grabándoles, yo no sabía ni dónde iba, iba dando pedales, sin saber ni dónde estaba, con lo cual que sepa César de Trilaguna, que si me pasó en el último nanosegundo, es porque yo estaba peleándome con el gobernador, que lo sepa, César, que lo sepas. Que no se venga arriba, que no se venga arriba. Bueno, y ahora mientras vemos la última tanda, mientras vemos a Innsu, a Óscar y a Ramón Egeda, vamos a entrevistar a estos dos últimos, y aquí tenemos a Ramón, 14 años en lo más alto del triatlón, y sexto en una copa del mundo de triatlón, y reserva del equipo español olímpico de triatlón. Sí, estuve 11 o 12 años en el centro alto rendimiento, y sí, sí, pues, bueno, muchas competiciones internacionales, y al final, pues, disfrutándolas mucho. Sí, sí, he competido a nivel internacional durante varios años, y bueno, he disfrutado mucho con mucha gente, he tenido, he compartido concentraciones con Iván, con Alex, también, con Alex Santamaría, con Javier Comendoya, también, sí, sí, de hecho, con Javi más que con nadie, yo creo, y hemos compartido el entrenador, y bueno, la verdad que he tenido la... Javi tiene, eso es, Javi tiene dos años menos que yo, Javi es del 83, y hemos tenido, bueno, he tenido la suerte de poder vivir, disfrutar del deporte mucho, o sea que, nada, básicamente al final, yo creo que lo más, lo más bonito de poder estar en un centro alto rendimiento, de poder competir a nivel internacional, son eso, las diversas experiencias de, bueno, de los lugares a los que vas, de la gente con la que te relacionas, que al final eso es una pasada, al final, que el deporte sea una llave para eso. Bueno, estuve cuatro años allí, en un equipo profesional de allí, y luego pues la carrera más, sí, la carrera más importante era el Tour de Japón, y bueno, el segundo año de estar allí, el primer año conocí la carrera, y el segundo año me la llevé, lo gané, y lo gané al final dos años consecutivos, y bueno, conseguí ganar la general gracias al Monte Fuji, son 10 kilómetros al 11%, es durísimo, y bueno, ahí es donde conseguía meter tiempo a mis rivales, y luego el último, era la penúltima etapa, no, luego habían otras dos etapas, y pues mantener el líder, y bueno, me lo conseguí llevar dos años, así que, y luego vivíamos cerca del Monte Fuji, y teníamos la oportunidad de ir a entrenar, de ir a entrenarlo, y la ruta más bonita que hacíamos era hasta un lago que había cerca del Monte Fuji, y parábamos en una cafetería con una señora japonesa y a ver el Monte Fuji, y la verdad que era una chulada, y tuvimos la suerte de un día, acabamos una ya pack up, el equipo no nos permitía el subir el Monte Fuji, o sea, nos permitía entrenar la carretera y tal, pero no nos permitía subir hasta arriba, y nos fugamos, otro compañero español y yo, porque dijimos, ¿cómo nos vamos a ir de Japón sin subir hasta arriba?, y al final nos aparcamos el coche, lo que es en el parking, no sé si es a 2.000 metros, 1.900 metros, y subimos caminando hasta arriba del todo, a 3.300 y algo, 3.400 creo que tiene, y le dimos una vuelta al cráter y volvimos a bajar. Claro, imagínate, después de toda la temporada de carretera, solo bici, nos metimos a la caminata, no sé si de 7, 8 horas, pues estuvimos en el avión con unas agujetas, los cuadrices, no podíamos ni caminar, subir bien, pero bajar, y el dolor de piernas terrible. Muchas, al final, bueno, quizás es la que más, un campeonato del mundo en Nueva Zelanda, que estuvimos allí 15 días, y al final, pues bueno, aquella zona es preciosa, y al estar 15 días, pues bueno, fuimos mucho tiempo para para estaciones, jet lag y demás, y sí que, bueno, pues ya te digo que son innumerables, al final quedarte con uno es casi imposible, pero bueno, ese viaje fue muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y luego, pues todas las concentraciones, al final estar en las concentraciones, con compañeros, haciendo lo que te gusta, aunque evidentemente acabas triturado, pero es una pasada, poder disfrutar de algo a un nivel bueno y que te guste, es una pasada, para mí es, o sea, un sueño. Oye, ¿y Kona? Kona me clasifique hace, no sé cuántos años ya, hace 3 años, la única vez que corrió una prueba de la franquicia, y... pero... no sé, no me gusta demasiado el concepto que hay de Hawái, ¿no? Me parece un poco... eso, pues me clasifique no fue. Sí, no, no me gusta demasiado, he competido, he tenido la suerte de competir con muchos lugares del mundo, y no es algo que me motive especialmente, creo que... el que tiene dinero acaba yendo, por decirlo de alguna manera, de una manera u otra, evidentemente hay un grupo de edad que es más complicado, pruebas que son más complicadas, pero... pero creo que es un poco negocio, creo que la esencia del deporte... bueno, no sé, no me acaba de... a mí no me acaba de... respeto muchísimo y me parece estupendo la gente que... y hay muchísima gente que lo ve como un objetivo superlativo, pero... a mí no... no me motiva demasiado, la verdad. Bueno, los lunes grabamos un... como un programa semanal un poco con la actualidad ciclista, un poco repasamos las noticias que han pasado, pues, durante la semana. Tenemos primero una primera parte que hablamos, pues, de cosas de... sobre cosas que están de actualidad. En esta semana, por ejemplo, estamos hablando sobre si se ha quedado obsoleto el modelo de financiación de los equipos profesionales, lo hemos desarrollado un poco y, bueno, pues, para que la gente sí quiere colaborar con sus opiniones, pues, para eso están luego los comentarios, damos varias ideas y, bueno, hacemos un poco como crear un poco un foro de debate y luego, pues, tenemos las noticias y luego un par de secciones que colaboran directamente los espectadores subiendo sus fotos a una aplicación que tenemos en GCN y, pues, en una comentamos sus bicicletas y en otra, pues, son como fotos que puedan inspirar a otra gente y, bueno, las ponemos para que las vea todo el mundo, las comentamos y, encima, pues, se pueden llevar o una gorra o un maillot del canal o unos calcetines, así que, bueno, intentamos que sea algo que podamos interactuar todos, ellos y nosotros con ellos. Bueno, a ver, es el ático, ¿eh? Es el ático que lo tengo, sí, lo he puesto aquí un poco en plan, he puesto el foco, me traje la cámara, he puesto el foco, he puesto una mesa y, bueno, luego aquí me he preparado un poco, pues, tengo ahí a mi padre, que preside la, pues, y atención a la luz y todo para que lo veas bien. Tengo aquí a mi padre, que fue ciclista profesional, sí, le obligué yo a dejar la bici porque cuando nací, pues, duró un año más de profesional y lo dejó y se puso a hacer de auxiliar de equipo en el Reynolds y estuvo, pues, todos los años del Reynolds, del Vanesto, o sea, los tours de Indurain y de Perico estaba él de auxiliar del equipo y Joan Pujol, y se ha retirado ahora, o sea, se ha retirado hace un año o dos, así que, a ver, a ver, en el Cas, estuvo en el Kelme, estuvo en el Hueso, estuvo en equipos buenos, hizo el décimo en un Giro de Italia, en la general de un Giro de Italia, hizo el décimo por ahí, o sea, que el primer español, y eso es un resultado terrible, ya ves, así que, y aquí, pues, bueno, con el pavé, la verdad, no sé dónde sería esta carrera, pero, vamos, es un pepino de foto, así en blanco y negro y tal, bueno, ya para fardar un poco yo, yo también he puesto aquí mis cositas, una chapela también conseguida por mí en una Copa de España, en Night Chondo, pues esto lo tengo aquí un poco, un poco rollo museo, porque, bueno, son las dos bicis con las que corrí en el Cervelo, claro, en el Cervelo Testín corrí con ellas, con esta corrí la Vuelta a España, y luego, pues, esta fue la con la que corrimos en 2009, lo que pasa es que en 2010 nos la dejaron para entregar y luego, al final de año, nos la regalaron, y luego, bueno, aquí un recuerdo de Xavi Tondo, que le llevaba aquí en la etapa de la dirección, que luego, pues, falleció, y, bueno, pues esto es un poco lo que tengo. Lleva un no balao. El de arriba lleva un 53, un QXL. Bueno, y vamos a escuchar cómo los propios protagonistas nos cuentan cómo fue el final de la carrera, en la que Ramón Egeda, saliendo de la nada, adelantó a Insu y a Ramón en los últimos 50 metros para proclamarse campeón de la sexta carrera Interclubs de Oivic. Pues nada, ya te digo, yo me encontré, me corté al principio viendo la parte de allá, no pensaba que iba a ir más tranquilo, la verdad, y me despisté, y cuando me quise dar cuenta, se había abierto un huequecillo, que dije, uy, me va a costar, y nada, me costó, yo lo creo que me costó. Además, viendo los máquinas que había por ahí adelante, pues claro, vaya que se costó. Llegaste el hueco finalmente, y entonces, Oscar, como él mismo cuenta, pegó dos buenos arraiones, se ve que se mete a 250-500 vatios un par de veces. Sí, sí, sí. Pero ahí no te ha robado. La verdad que hubo momentos de, ya te digo, que hubo un par de veces que hice la goma, y que un par de veces o tres que hice la goma, y lo pasé mal, pero sabía que era cuestión de aguantar ahí el tirón como fuese, intentar llegar hasta arriba. Luego, una vez llegas arriba, nunca sabes, al final, siempre cuando vas detrás piensas que el otro va mejor, ¿no? Pero, y cuando vas delante, igual, o sea, al final no hay mucho misterio. Entonces, sabía que una vez que me quedaba, por detrás no venía nadie, o sea, que no venía nadie relativamente cerca, con lo cual sabía que había quedado todo, y luego, pues, si te cortas, te cortas, no hay mucha más historia. Pues sí, la verdad que, bueno, yo ya vi que iba ahí, que no se soltaba, y pegábamos esas arraiones y no se soltaba, pero bueno, lo que más miedo me daba era el insu, porque me llevaba, ya te digo, me llevaba todo un rato con el gancho, a falta de cuatro kilómetros estuve a punto de tirar la toalla, digo, pero qué necesidad tengo yo de sufrir aquí, porque me llevaba a tope, lo que pasa es que, bueno, en la subida tenía algunos, algunos falsos llanos, y a ruedas se notaba, a ruedas se notaba, y entonces, pues bueno, ya cogí un poco de aire, y a falta de dos me la jugué un poco, les arranqué un pelín, creo que fue a falta de dos, y yo creo que me vino un primer ámbito a ellos, y luego al final, pues bueno, al sprint, nada, o sea, yo lo di todo, pero imposible, imposible. No, no, no tenía power up, no tenía power up, o sea, fue el, no, 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 no tenía power up, no, 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 de hecho yo creo que, creo que en esa carrera no tuvo ningún power up, no, 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 ahí, pues, nada, ya te digo, venía de lejos, sabía que estábamos llegando, controlando un poquito los metros que quedaban, y dándolo todo, no había más, o sea, no.